Dibujando personajes de series de animación en menos de una fucking hora. Voy a morir. El personaje de hoy lo elegiré yo, pero lo siguiente es... Es cosa vuestra, ya me decís. Por el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Empezamos el reto a las 9 de la mañana y opté por las apuarelas porque así no tenía que pensar mucho qué fondo hacía. Y mientras esa mierda se secaba, yo me iba a pintar el resto del dibujo. Los reflejos del pelo, la ropita... Aquí me doy cuenta de que me quedan menos de 30 minutos y yo solo quería llorar. ¿Quién me manda a mí hacer esta mierda? Confíen en el proceso aunque ahora no parezca nada atractivo. Y sorprendentemente lo pude terminar cuando faltaban literalmente dos fucking minutos. Y yo misma me lo creo.